¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo utilizar el comando chk-dsk o check disk. Este comando de Windows nos ayuda a comprobar si hay errores en el sistema de archivos y sus metadatos. Y también nos muestra un informe de estado de los resultados. La sintaxis que debemos de seguir de este comando es poner el nombre del comando, que sería chk-dsk, después seguido del volumen, la ruta, nombre de los archivos para caso de memorias, el tamaño y una serie de parámetros que podemos poner o no poner. Vamos a estar viendo en esta ocasión algunos de los parámetros más importantes, por ejemplo el parámetro de volumen, pues vamos a especificar la letra de la unidad seguida por dos puntos del volumen que queramos verificar. Como pueden darse cuenta, el nombre del archivo es solo para FAT o FAT32, que serían dispositivos extraíbles como memorias USB, después el parámetro F que corrige los errores del disco, después encontramos el parámetro diagonal R que encuentra sectores defectuosos y recupera la información legible, este es un parámetro muy útil, también el parámetro diagonal X que obliga al volumen a desmontarse previamente si es necesario, esto por ejemplo en caso de memorias USB o discos duros externos, también tenemos el parámetro diagonal Y que realiza una comprobación menos exhaustiva de entradas de índice, después diagonal SCAN que es para NTFS que ejecuta un examen proactivo en el volumen, diagonal PERF que ejecuta un escaneo de nuestro volumen, pero lo hace lo más rápido posible, aunque obviamente esto podría afectar negativamente en el rendimiento de otras tareas que se ejecuten en el sistema. Y bueno, después encontramos algunas otras utilidades que en esta ocasión no vamos a estar viendo, como estos parámetros que solo son algunos para FAT32 o FAT y algunos otros para NTFS. Y bueno, algunos de los ejemplos que vamos a hacer por ahora pues va a ser ver el estado de la unidad, corregir los errores de alguna unidad, vamos a buscar errores físicos y también intentar corregirlos y vamos a realizar exámenes rápidos. Cabe mencionar que para poder utilizar el comando CHECKDISK debemos ser administradores del sistema. Y bueno, por último les dejo como ejercicio realizar un examen de la unidad local del sistema operativo. En caso de encontrar errores defectuosos, realizar una búsqueda de errores físicos para intentar corregirlos. Vamos a abrir el símbolo del sistema de Windows, para eso nos vamos a ir a pulsar la tecla Windows más la tecla X y vamos a seleccionar símbolo del sistema, administrador y le damos en sí a control de cuentas de usuario. Una vez que estemos en la consola de Windows vamos a escribir nuestro comando CHECKDISK y bueno, si lo ponemos sin parámetros lo que vamos a hacer es ver el estado de la unidad actual que en este caso es la C, en mi caso voy a dar Enter y bueno, como pueden ver nos va a decir el tipo del sistema de archivos, es NTFS nos dice parámetro F1 especificado y ejecutando CHECKDISK en modo solo lectura lo cual únicamente nos va a decir el estado, tal como les dije y bueno, es un proceso que dura algo de tiempo. Y bueno, una vez se haya completado el examen nos va a decir se examinó el sistema sin encontrar problemas o en dado caso de que encuentre problemas nos diría que se requieren algunas acciones que ahora sí sería una comprobación para poder buscar errores físicos en la unidad. Ahora sí que si se diera ese caso pues para poder realizar o corregir los errores de la unidad debemos escribir el comando CHECKDISK el nombre de la unidad que en este caso es C y por último el parámetro F el cual nos ayuda a corregir los errores de la unidad y le damos en Enter bueno, en este caso dice que no se puede ejecutar porque otro proceso ya está utilizando el volumen y nos pregunta que si deseamos realizar la comprobación la próxima vez que se reinice el sistema si quisieran realizar la comprobación únicamente le dan en S y le dan en Enter en mi caso no la voy a realizar así que le doy en la N y le doy en Enter en caso de que quisiéramos buscar errores físicos e intentar repararlos debemos escribir el comando CHECKDISK la letra de la unidad y por último el parámetro R el cual nos ayuda a buscar y reparar errores físicos le damos en Enter y bueno, en este caso pues me pregunta lo mismo y en este caso le voy a dar en N para que no realice el examen la próxima vez y por último vamos a ver cómo realizar un examen rápido para realizar dicho examen este examen únicamente nos sirve para evaluar el estado de nuestro dispositivo en este caso voy a escribir comando CHECKDISK la letra de la unidad C seguida de dos puntos y le doy el parámetro SCAN y PERF para que lo haga lo más rápido posible le doy en Enter y bueno, como pueden ver realiza de nuevo un escaneo pero en esta ocasión pues le va a dar prioridad al escaneo así que en teoría debería de ser mucho más rápido que la primera vez que lo ejecutamos y bueno, de igual manera nos da un resultado y sin duda alguna fue mucho más rápido utilizando el parámetro PERF acompañado del parámetro SCAN y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado y sobre todo haya sido mucha utilidad para ustedes recuerda cualquier duda, sugerencia o comentario lo puedes dejar en la parte de abajo de este video y con gusto responderé sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!